Bajo el lema 20 años de pasión por la publicidad, el grupo CIMA ha celebrado este 6 de octubre, su vigésimo aniversario. El escenario elegido ha sido el Auditorio Provincial de Alicante, donde se han reunido clientes, amigos y empleados. No sabíamos que podíamos llegar hasta aquí, desde nuestros inicios, y lo que sí que hemos entendido es que, y además lo ha dicho nuestro conferenciante, que no solamente ayudando a nuestros clientes, sino ayudando a nuestro equipo, vamos a ser siempre mucho más grandes. Nuestra ilusión es comunicar, y sí, comunicar sobre todo lo que quieren nuestros clientes y las marcas que representan ellos, y lo hacemos con mucha pasión. Y ese es el día a día de nuestro trabajo. Un acto presentado por la escritora y periodista María José Marcos, y donde el Conferencia Ante Internacional Luis Galindo, ha lanzado un mensaje de optimismo y autorrealización. Debemos dejarnos la piel en todo lo que hagamos. Aquí se han compartido ideas muy potentes para afrontar un mundo lleno de incertidumbre. Hay que prepararse para el futuro con un alma fuerte, raíces profundas, valores muy sólidos, altísima motivación y colaboración. CIMA es una empresa de servicios integrales. Eso significa que tiene todos los departamentos de creatividad, de diseño, de medios online, de medios offline, de eventos, de producción de soportes publicitarios. Te das cuenta que todo está recogido en una misma empresa, que están interconectados todo el mundo. Ahora, si miras el resto de empresas que hay de publicidad en Alicante, por ejemplo, o en la mayor parte de las grandes ciudades, son empresas de online, otras son empresas de offline, otras son empresas de eventos, otras son empresas de creatividad. Pero las empresas de servicios integrales, le damos un servicio pleno e integral al cliente, donde en una misma estrategia entran todos los servicios, se le pueden prestar todos los servicios en una misma empresa. Y el cliente no tiene que coordinar todas las empresas. En esta jornada de celebración se ha repasado la trayectoria de la empresa y se han presentado sus planes de futuro. Tenemos un plan de formación impresionante, tenemos un plan de incentivos, de ascensos laborales, todo está completamente definido para que la persona tenga su carrera profesional en la empresa. Somos 30 profesionales, bueno, 31 profesionales, de los cuales todos son indefinidos en la empresa, con unos salarios, unos sueldos superiores a la media del sector. Entonces, y luego tenemos un plan de incentivos, tenemos un plan de lo que llamamos nosotros el salario emocional, con lo cual, por ejemplo, la entrada de las 8 a las 9 de la mañana es libre. La gente, conforme pueda organizarse, entra. Por ejemplo, las vacaciones, por ejemplo, lo que son, si necesitan salir de la oficina por cualquier cosa. Ahora, vamos, la gente está, lo que queremos es que la gente se sienta, se tenga sentimiento de pertenencia a la empresa, lo de todo, y tengamos eso, lo perciben los clientes. 20 años de trayectoria y trabajo que han permitido convertir a esta agencia de publicidad como referente en su sector.